Música Encontramos aquí en el municipio de Morovi, en la plaza pública, celebrando nuestra feria de servicios mensual. Servicios directos para nuestra gente buena hoy de Morovi. Tenemos grooming para mascotas, agencias del gobierno, nos acompaña por ejemplo vivienda, departamento del trabajo, departamento de estado, nos va a amenizar la banda de bomberos de Puerto Rico. Una actividad de contacto directo para que la gente tenga los servicios cerca de ellos. Planes médicos, servicios directos para nuestra ciudadanía. Así que estamos hoy desde Morovi, Puerto Rico. Música Música